Sedeco y Vázquez dice Cero debe music wey La DCTL MK loco Es el 2023 men Oye Dice mas o menos asi Oye carnal la musica mi fuerte este es mi vicio Men hago las pesas con el lapiz este es mi ejercicio Llevo bajo las criticas sin replicas mi maleficio Empece a tirar versos vengo a que tiembre edificio Es para que mueva la meme estilo de los 90 Del estilo del ghetto para muchos son profetas Recuerdo a ver raperos tirando rimas paletas Tengo doctorado en este vine aquí tenes recetas No he dormido bien no lo tacho de la lista Otro capitulo en la vida huevos para el guionista Me voy tendido cuando escucho una pista Parezco un trelero chochado fluyendo en la autopista Esto es real como dice la chaviza Hablo de mi como soy quien la realiza Artista en el no pinte la mona lisa Si me aleje por un rato es para no darle una paleza Nege Hay mucha raza en mi casa que de mi confian Otros no creyeron pero ya se las solían O no busco la fama que me escuchen en mi colonia De cerveza y cigarros así huele mi colonia Pero tranquilo primero Dios llega riqueza Esto es pa mi gente vato no culto nobleza Buena vibra lo que doy esa era mi destesa Si llego a morir mañana culpen a la cerveza A veces me sentía solo rap busqué refugio Edifonos todo volumen escuchando un interludio La escuela no era pa mi No le di mucho al estudio escribo letras Hombro y villano me sacan del estudio Ahora me visto como quiero no le hice caso Hola abuelo un trabajo no me gusta Me persigue desde enero soy gente De la veinte la jota lo mas sincero La diferencia entre tu y yo que a mi me queda en negro Yo la base me dice que trae letras Estructuras con el alfre bastos Dime que trance si a esto le cae No digas amigo si a nadie le cae Estraigo el estilo de lo que yo escribo No puede la neta con lo que yo digo Soy ese canino camino seguro por lo que yo vivo Vete conmigo Su callejero le mete muy real su cachorro La neta que no tiene peso No puede que m que el vato creció Algunos puñetas no les pareció No puede callarme no quiere tirarme Quiere ensosacarme quieren alejarme Estilo potente lo hago diferente Yo soy el creyete me dicen de mente Tu cuerpo lo siete le pongo en la mente La gata es sencilla Mira amor yo le pego un infarto en el micro Pero yo sabes que sigo de como lo digo Y rima de gato con reto con reto Madrazo violento que gasta talento Momento reveto reveto de puro masaje sangrieto Sigo moviendo con esto lo aprendo Pretendo letras de fancy concepto Momentos que yo pretendo Que tus letras que no entiendo